Mi nombre es Carolina Avila Coral y en este video de Safety ya te contaré por qué es importante que participes en el Simulacro Nacional de Respuesta Ante Emergencias. En la descripción y también por acá te dejo la fecha del próximo simulacro. Siempre debemos estar preparados para una emergencia porque éstas se pueden presentar en cualquier momento. Para ello hagamos un breve recorrido por algunas emergencias en el mundo que han sido consideradas de gran magnitud. En el año 2001 se presentó un atentado terrorista contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Un avión colapsó con una primera torre. Algunas personas identificaron el hecho y reaccionaron rápidamente. Muchas personas lograron viajar los 100 pisos que tenían estas torres y lograron salvar su vida. Pero también muchos otros no reaccionaron a tiempo, no conocían los puntos de evacuación, no consideraban que fuera importante, no vieron las señales de riesgo y no bajaron. Las torres colapsaron y muchas personas murieron. Daños humanos, pérdidas humanas y pérdidas materiales. En el año 2005 el huracán Katrina agarrasó con la ciudad de Nueva Orleans. Básicamente la dejó destruida. Muchas personas murieron en este hecho y también se presentaron muchos daños materiales. En el año 2017 se presentó un terremoto en México el 19 de septiembre, justo 32 años de uno que ya se había vivido en 1985. Aunque el terremoto del 2017 dejó más de 300 víctimas, muchos heridos y muchos daños materiales, se pudo abordar de una mejor forma porque a raíz de las 40 mil víctimas que se estiman del terremoto de 1985, la Ciudad de México empezó a hacer planes de respuesta ante emergencias, empezó a capacitar a su población, a hacer mejores edificaciones, a hacer simulacros de evacuación. Y este evento pues tuvo varias personas que fallecieron, muchos daños materiales, pero el impacto fue mucho menor al vivido 32 años antes, demostrando que a partir de los simulacros y las acciones de prevención y manejo del riesgo, podemos disminuir los daños de estas situaciones que no podemos controlar como es un terremoto. Pero no solo hay fenómenos naturales, también en el año 2020, a pesar de la pandemia, se presentaron errores humanos en Líbano. Dejaron abandonados unos explosivos en una bodega y por diferentes situaciones todos estos explosivos explotaron. Generaron pérdidas humanas y pérdidas materiales. El daño pudo haberse prevenido, sin embargo, errores humanos ocasionaron esta tragedia. En el año 2021, en Miami, colapsó el Champlain Tower South. Una torre de edificios, de vivienda, de un momento a otro, colapsó. Las personas que sobrevivieron, pueden encontrar muchos videos en YouTube acerca de este tema, tuvieron pocos minutos para reaccionar. Las personas que identificaron la situación, que detectaron cuáles eran las señales de peligro que mostraba la infraestructura, que conocían por dónde evacuar, salieron rápidamente y lograron salvar su vida. Los que no se dieron cuenta, los que no notaron esta amenaza, los que dudaron si salir o no, perdieron la vida. Muchas personas fallecieron en esta edificación. En el año 2021, se presenta también una erupción volcánica en las Islas Canarias. El volcán Palma hace erupción. Muchos municipios cercanos tuvieron que ser evacuados. Y algunos podrán decir, no, pero eso solo pasa en Estados Unidos, eso solo pasa en España, en México, aquí no pasa nada. Pues en Colombia, también hemos bebido muchas emergencias. Recordemos algunas, tal vez hayan escuchado en el año 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que acabó con el municipio de Armero. Esta es una foto simbólica de Omaira Sánchez, quien murió por el desastre. No pudo ser salvada por los equipos de rescate. En el año 1999, se presentó un terremoto en el eje cafetero. Muchas personas murieron y muchos daños materiales se presentaron. Y la pandemia no fue suficiente para San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Llegó el huracán Iota. Acabó prácticamente con la isla de Providencia. Muchas personas tuvieron que ver cómo perdían su casa y algunos familiares a causa de este huracán. Atentados terroristas también se han vivido. En este caso mostramos un ejemplo del año 2003, en el cual un carro bomba explotó en el club El Nogal, en la ciudad de Bogotá. Muchas personas fallecieron y también se presentaron daños materiales. Y en el año 2018, por un error humano, se dio la caída del puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio, en Colombia. Varios trabajadores perdieron la vida en este suceso. Y aquí también se caen los edificios. Tal vez recuerden en el año 2013, en la ciudad de Medellín, colapsó el edificio Space. Algunas personas tuvieron muy poco tiempo para evacuar cuando colapsó la primera torre. Y entonces, aquí lo que decimos es, las emergencias pueden llegar de diferentes fuentes. Pueden haber atentados terroristas, pueden ser fenómenos naturales, pueden ser errores humanos. Debemos estar preparados ante cualquier emergencia. Y lo mejor que podemos hacer en nuestras empresas y en nuestra familia es participar del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se lleva todos los años en Colombia en el mes de octubre. Consulta la información en la descripción del video y también por acá te dejo de la fecha y hora del próximo simulacro. Y vamos a ver entonces cuáles son estos fenómenos naturales que puede enfrentarse en los diferentes municipios colombianos de acuerdo a lo establecido por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Comenzamos con el sismo. Entonces, las regiones más amenazadas por sismo son la región andina y la región de la Orinoquía. Por tsunami, región pacífica y región caribe. Inundaciones súbitas en región andina, Orinoquía y Amazonía. Igualmente, en región caribe, Orinoquía y Amazonía se pueden presentar inundaciones lentas. En el caso de huracanes, esos pueden presentarse en región caribe insular y región caribe continental. Y las erupciones volcánicas en la región andina. Debemos analizar al interior de nuestras familias y también en nuestras empresas cuáles son esas amenazas a las cuales nos enfrentamos en nuestra región y realizar el simulacro de respuesta ante emergencias para atender a esos riesgos prioritarios, esas mayores vulnerabilidades y amenazas a las que nos enfrentamos. Si estás laborando, consulta en tu empresa, al líder de seguridad y salud en el trabajo y a la brigada de emergencias, pues cuáles son las vulnerabilidades y amenazas detectadas y participa del simulacro nacional de respuesta ante emergencias. Porque es mejor estar preparado para algo que no va a suceder a que suceda algo para lo cual no estamos preparados. En caso de que te encuentres en la ciudad de Bogotá, encontrarás información sobre fecha, hora y condiciones del simulacro en idiger.gov.co No olvides suscribirte al canal, darle me gusta, compartir en redes sociales y seguir viendo este video que te dejo acá, que seguramente va a ser de tu interés.